¿Qué tal amigos de Anexión TV, canal 36 de Guanacaste? Qué gusto que estén con nosotros compartiendo este programa cultural, un especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. La Orquesta Sinfónica Isidro Fernández Mora, la Orquesta Sinem de Liberia, está celebrando su quinto aniversario y hoy lo comparten con la Orquesta Sinem de Siquirres y también con la Banda de Conciertos de Guanacaste. Nosotros en este especial le vamos a llevar el concierto completo para que usted pueda disfrutar en su casa con su familia y celebrar junto a la Orquesta Sinem de Liberia su quinto aniversario. Disfruten de este especial por Anexión TV. La Orquesta Sinem de Liberia 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 ¡Gracias! 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 para la espalda del concierto de Balecácer. Señoras y señores, finalizamos el concierto en celebración del evento aniversario de la Orquesta Cine Liberia. Repitamos los aplausos para 160 músicos. ¡Infantado, recuerdo la noche! Muchísimas gracias al Templo de la Inmaculada Concepción de María, a la Universidad de Costa Rica, a la Municipalidad de Liberia y a ustedes por habernos acompañado. ¡Gracias Liberia! ¡Buenas noches!